hola a todos y bienvenidos a este episodio de the cursed forest estaba mirando alrededor de internet juegos de terror para jugar en mi canal y encontré este que está terrible por lo que tiene bastantes buenos gráficos está hecho en la cry engine que es una buena saben esos tipos que son en esa en ser un montón de gráficos así que este juego debería estar piola piola con los gráficos así que vamos a empezar yo me tiendo a cagar 800 millones de veces con un juego solo juego de terror así que van a verme gritar como una herida pero se van a cagar de risa yo me voy a caer de miedo pero ustedes van a cagar de risa si ésta empezara sería bueno empieza empieza bueno esta tarde el agosto 13 me llamó en el teléfono y lola lola que dice bueno no puedo leer perdón las malas noticias mi madre estuvo un ataque al corazón y me apure para ir el camino a la ciudad aguas era muy largo y decidí cortarlo por una por un par de kilómetros después de pasar un lugar en el inierto no había nadie por un tiempo largo y había rumores de que ese lugar estaba en maldito pero no me importó todos mis pensamientos eran sólo para mi madre el día era inusualmente claro y soleado pero cuando me metí en ese lugar era sólo oscuridad me fui como se llama esto prendí mis headlights y me cago y todo los faroles ya ya me gustan los gráficos y eso no me gusta porque si son buenos gráficos significa que los sustos van a ser mucho más más piolas si los asustos son más piolas me voy a cagar más y si me cago más guau mira que lindos gráficos dios mío creo que nunca jugué un juego de terror con tantos gráficos guau solo guau creo que el mejor juego que tiene gráficos es el el asilo ese pero este le lleva justo a los talones uno espera que yo fuera para allá lo cual voy a hacer porque me gusta porque tiene fueguito así que voy a ir ahí está bueno ah que fue eso se puso todo re loquito no me podes poner loquito no te podes poner loquito conmigo muy bien acá tenemos otra otro fuego otro fuego por acá buenos días una nota agosto 12 1967 mañana el día llega cuando todo cambia muchas veces traté de disuadir morgan morgan para posponer el maldito ritual pero no me escucharon que están haciendo con su hija la mente la mente déjame leer con cuantos nativos madre mamá y papá la la mente esta muy nublada que bueno esta antes agosto 13 agosto 13 1967 como pensaba que todo fue como pensaba todo se fue al carajo que hicieron agosto 14 1967 no se quien va a leer esto pero te voy a decir una cosa después del ritual la chica linda que había no estaba más hoy escuché terribles gritos fue far away lejos y a veces pienso en ese dark corner esa esquina oscura descartes alguien está mirando agosto 15 1967 tengo que coleccionar todos los huesos y las ritualistic stones las piedras ritualisticas y performar el ritual otra vez tal vez se va a ir tal vez se lleva el espíritu malvado para no no hay noticias sobre richas son justos sin morgan to me para mí significa que todos morimos creo que merecíamos este destino dark que dark yo quiero comer pescado nada más me parece que alguien murió acá hola ok la concha de tu hermana cagué todo ajá hay como una cosita por acá seguimos por allá o nos vamos otra vez seguimos por allá bueno seguimos por allá que es esto no hay nada ahí bueno no hay nada ahí eh no hay nada para allá para allá izquierda derecha para ti para allá entonces no no quiero bueno sigamos por allá buenos días me encantaría me encantaría que alguien que viniera que sea bueno ese alguien y que me de una mano hija de puta no me tires barriles ponche tu hermana que pasa eh vení dale te quedo trompada estoy de perido no me gusta un carajo eso wow están físicos animados wow tan lindo eso bueno hay que seguir no me gusta ese brillito rojo que está ahí pero tal vez no quiero agarrar un hueso son feos los huesos nena yo te dejo en paz pero no quiero bueno está bien ok ah entonces este juego se trata de buscar los huesos y salir de acá y hacer el ritual de vuelta ah mira este me gusta este tipo de juegos mientras que no me hace ver con una nenita en la cara y que me esté gritando con una cara sangrienta me encantan pero si me encantan ese tipo de juegos a mi me gustan los juegos de rosa no es que me gustan es más los odio pero me gusta pegarme un buen susto de ese juego eso fue un grito o sea estoy para ser el estoy haciendo lo mismo que el chabón de la carta no me gusta eso me voy a caer me voy a caer me voy a caer ¿qué fue eso? no me gustan esas cosas no me gustan esas cosas son horribles esas cosas que hagan un y que te chupen el objetito así viste no me gusta eso es es asqueroso tendré que seguir por acá tal vez si es un hueso hueso o es un bat ah no es un hueso la otra mano vean vean vayó me está jodiendo te dije que no quería una nenita sangrienta en la cara la puta madre hija de puta yo sabes yo sé lo que te digo yo sé lo que te digo que siempre va a aparecer una nenita con la cara sangrienta adelante tuyo y te vas a cagar todo y te vas a salir del juego y no va a pasar nada ah nenita la puta madre dejate de romper las pelotas eh meterle las pelotas por el piso ya chito madre a ver carajo vengamos para acá y vayámonos para allá hola wow ok quede acá wow salieron volando palitos que asusto dios mio bueno ya tenemos dos huesos me imagino que hayan las dos piernas y el tórax no tórax se dice la caja tóraxica y la cabeza cuac cuac no sé si me quiero meter al agua no sé si me quiero meter al agua si no me quería meter al agua en su no se mire que la 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 repito ok no me gusto eso eh Nena, esta madre, déjame pasar, carajo, gracias, ok, ya tenemos la coxis, el coxis, tenemos el coxis y los dos brazos, perfecto, ahora tenemos que buscar la calavera, si hacemos alta necrofilia, no, no les gusta la necrofilia, ah bueno, a mi tampoco, quien dijo que me gustaba la necrofilia, cuando dije que me gustaba la necrofilia, dios mio, en algún lugar se abrió un pasaje, creo que voy a agredir como 17 minutos y nada más, porque si no me voy a morir de miedo, no quiero, quiero derecha, la vez pasamos primero a la derecha primero, así que vamos a hacer lo mismo esta vez, porque la derecha siempre es mejor que la izquierda, la derecha es reconfortante, es linda, pero la izquierda, ah ok, no puedo irme entonces por allá, yo sabía que la derecha era reconfortante, pero tengo que ir a la izquierda primero, porque la izquierda es la peor, o sea, te reservas para lo mejor al final, ah, pero acá puedo ir a la derecha bueno, lo que yo estaba haciendo, la derecha es reconfortante, tiene el fueguito, te abraza, vos la tenés que abrazar de vuelta, la izquierda es muerte, me está jodiendo, no puedo ir a la derecha, nunca, que maleducado, quiero ir a la derecha y no me dejan, no me dejan ir al lugar reconfortante, no, si, yo me tengo que cagar todos, ustedes, creadores de mierda, a ver, a ver, wow, eso acaba, what, acaba de desaparecer, que loco, ok, 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 ¿Por qué me querés tirar un árbol en la cabeza? ¿Puedes explicar? No me gustan los árboles, en mi cabeza, no puedo correr, eso es una mierda, un fuego, y una cabaña, oh mi goodness, oh, son, 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 ben Robert H. ¿Por qué te me pones en blanco y negro, querido? yo no te hice nada, ahí adentro está lo que necesito, bueno, espero que sea. ¡Siii! Stone, eh ¡Ay, hola! ¡No! ¡Vos me vas a dejar salir! ¡No me toques las pelotas! ¡Oh, la puta que te parió! Me estás retocando las pelotas y no me gusta eso, ¿sí? No me gusta que una nenita con cara sangrienta me toque las pelotas, es horrible Dios mío ¿Puedo poner pausa? Full screen, J-On, K-Off, Gamma, Contra, Resume Dame Ah, sí puedo poner pausa, perfecto A ver Me encanta salir y sarazas, a ver, ¿dónde carajo tengo que ir? Cuando se pone así el ancoite negro es porque estoy yendo bien, creo Y porque me han mandado un susto en el medio del ojete ¡Hola! No puedo correr No puedo correr Shift, shift, corre imbécil Dale Me chupa un huevo todo Tengo que salir de acá Vamos, 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 vamos Me encanta la mosca, huele Experto en Big Boxing Soy un experto en Big Boxing Extreme Extreme experto en Big Boxing Te encanta eso Sí, sí, sacudeme la pantalla todo lo que quieras ¡Wow! Bueno, ok Vamos a tener que dejar este juego hasta aquí Espero que les haya gustado Si les gustó, dejenme like, suscríbanse O dan a creer en los favoritos Que todo ayuda a crecer el canal Mi nombre es XKMPlay6 Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!